Procediendo con el programa, vamos a dar inicio a la mesa redonda sobre políticas energéticas y desarrollo tecnológico. Agradecemos la presencia de los candidatos a la vicepresidencia, señora Mercedes Arauz y de Rómulo Mucho. La señora Mercedes Arauz es representante de Peruanos por el Cambio y el señor Rómulo Mucho es representante de Orden. Bueno, la idea en esta mesa redonda es que ambos partidos políticos, que son los únicos que han concurrido este evento, pese a que se invitó a la mayor cantidad de partidos políticos, es de que ellos expongan sus ideas sobre este tema tan importante que es la energía. Como ustedes habrán escuchado en los últimos días, el tema energético es un tema que afecta la economía de todos los países. Incluso se ha mencionado que es en este caso el causante de que la inflación se haya elevado de manera importante el año pasado. Entonces yo creo que es importante debatir este tema, ver si el modelo que en este momento está vigente es el adecuado o requiere realizar algunas correcciones. Y por ello es que seguramente los candidatos nos explicarán de cuál es el enfoque que piensan establecer de obtener el gobierno para los próximos cinco años. También nos acompaña el doctor Pedro Gamio, ex viceministro de Energía, quien también nos dará una visión sobre los desafíos de la energía para los próximos años. La idea era en principio que el doctor Gamio nos hiciera, nos diera una visión sobre los desafíos que teníamos para los años siguientes y que posteriormente los candidatos expusieran sus ideas sobre los mismos. Lamentablemente el ingeniero Rómulo Mucho tiene otros compromisos de urgencia y hemos accedido a que la presentación del doctor Gamio sea posteriormente a su presentación. Entonces invitaríamos al ingeniero Rómulo Mucho a que exponga los orientamientos de política energética de su partido para el próximo quinquenio. Adelante, ingeniero. Gracias amigos, gracias a Modesto, gracias a Pedro Gamio, lo conozco muchos años. Y voy a aprovechar estos 20 minutos que tengo. Soy ingeniero en minas de la Universidad Nacional de Altiplano. Bueno, tengo muchos años en minería, también en energía. Y tengo mucho mundo también, he trabajado en varios países del mundo. Puedo hablar con, quizás con cierta experiencia, decir qué es lo que necesita el país. Yo he enviado mi presentación con días de anticipación, pero creo que no hay. Pero no importa. Aquí lo que se trata es conversar, qué es lo que el país necesita, ¿no?, en energía. En este momento, les conto que hace tres años, yo siempre he participado en temas de energía que lo organizan los eventos. ¿Cuánto energía necesita el país? Porque sin energía no hay movimiento, sin energía no tenemos esta luz. Sin energía no hay nada. Es increíble. Es increíble. Por eso, Albert Einstein, el científico que desarrolla la energía EC por, ¿no?, MC, medio, la energía como es que mueve el mundo. Sin energía no hay comida, al final. ¿Ustedes ya sabían eso? No hay una piladera de arroz, no hay una procesadora de alimentos, no hay minería, no hay molino, no hay nada. ¿Cómo es que la energía mueve el mundo, no? ¿Y de dónde sale la energía? Inicialmente la energía siempre estaba basada, pues, en todo lo que encontraron los combustibles. La energía es todo lo que mueve el transporte. Si ustedes están aquí, es gracias a la energía. Porque un carro, tuve que traerlos, y eso es el consumo de combustible. Y ahora, si hablamos de energía eléctrica, claro, claro, una de las formas de energía que más se expresa es la energía eléctrica, ¿no? Es de lo que vamos a hablar. El Perú, como les dije hace tres años, padecía de la cantidad de energía que necesitaba. Decíamos que necesitábamos 300, no, 600 megawatts adicionales por cada año para que se construya, para responder la necesidad de la energía. Pero, ¿qué ha pasado? No solo ha pasado tres años y hoy estamos ya en 2016, que la energía sobre en el país. La reserva ya supera el 50%, o sea, la oferta superó a la demanda. ¿Y qué pasó? Es que la gestión desastrosa que hemos tenido de este gobierno no acompañó, pues, la producción con, ¿no?, con la oferta, con la demanda. Hoy día tenemos más de 9.500 megawatts instalados y solo están produciendo 6.300 megawatts, por ejemplo. Y eso, ¿qué nos llama la atención? ¿Por qué les digo yo, como ingeniero de minas? Porque, lamentablemente, siempre estuvo basado en el consumo de los proyectos mineros industriales. Y tengo una tabla linda de todos los proyectos que iban. Conga, ¿cuánto consumía? 150 megawatts. La expansión de Cerro Verde, que hoy día sí va a ser una realidad, más o menos 300 megawatts. Tía María, unos 80 megawatts. Entonces, sumaban, sumaban y, obviamente, sí, respondía. Y hoy día, ¿qué pasa? Que, inclusive, la triste noticia de hace tres días que he visto en un periódico, chaglia. 500 megawatts, chaglia, un nuevo individuo, que ya está en venta. Porque hoy día no va a encontrar cliente. Entonces, ya está en venta. Entonces, ¿qué ha pasado? Eso es una gestión desastrosa, pues, de un gobierno que no ha sabido, digamos, crear las necesidades que la demanda, que la oferta debía acompañar a la demanda. Ahora, ¿cómo es un cambio radical en un país, no? Porque la energía es como mueve el desarrollo. Es triste para el país. Hoy, obviamente, también hay un requerimiento grande, noble, yo lo digo, de las energías no renovables convencionales. La energía solar, eólica, que si bien es cierto, ya hay una ley para generar hasta 5%. El Perú, hoy día, tiene un ingreso, un consumo per cápita de 1.000, casi 1.250 kilowatts hora, hombre, año. Y es de los peores del mundo. Chile está por los 1.400, 3.400, 3.000, casi 4.000 megawatts, no, kilowatts hora, hombre, año. O sea, nos doblan. Y los países del OCDE, ahora que queremos entrar a los países de la cooperación económica, de los países ricos, están encima de los 5.000 kilovatts hora, hombre, año. ¿Qué ha pasado? Que, o sea, hay mucho por desarrollar. O sea, con esto, ¿qué quiero decirles? Que el consumo de energía también es un indicativo que si queremos avanzar o no avanzamos. Ustedes dirán, pero la energía es solamente para la iluminación, para nuestra comodidad. No, para la industria, para que muevan molinos, para que muevan fábricas, para que mueva la industria. En unos países, los países desarrollados, en este momento, el número uno es Canadá. ¿Sabe cuánto Canadá consume? Casi 17.000 kilowatts hora, hombre, año. Estados Unidos era primero hace años. Hoy día, Estados Unidos anda por los 14.000 kilowatts hora, hombre, año. Y el Perú, 1.250 kilovatts, 1.300. Por eso, el consumo energético también era un indicativo de dónde estás. Pero solamente, ¿en qué consume el Perú? ¿En qué energía? Solamente para la urbanización, para el alumbrado. Y ni siquiera ha llegado a todos los peruanos. O sea, hay un reto enorme, un desafío en el consumo de energía y en la planificación estratégica. Por eso, felicito, pues, a este evento. Felicito por discutir. Están expertos en esto, como Pedro, que promueve la energía no renovable, no convencional. No estamos hablando de las grandes hidroeléctricas del Perú. Tiene un potencial de hidroenergía de casi 200.000 megawatts. Pero, económicamente, casi 60.000 megawatts están los estudios. Yo tengo acceso a todos. Y les digo porque yo trabajé en Cemento Pacasmayo aquellos años y hicimos nuestra propia hidroeléctrica en Gallitos Ciego. Ahí entendí cómo era el problema de la hidroenergía. Oye, el tema de precios también. Tenemos uno de los precios más baratos de toda Latinoamérica. Casi 7 centavos por kilowatt hora hombre a año. Chile casi 2.5 veces. Y eso sí nos hace competitivos. Pero también es el tema del gas. El gas de camisea a un precio barato ha permitido que tengamos los peruanos una energía barata y nos hace competitivos, obviamente. Pero el gas un día se terminará. No 10 años, 20 años. Hoy teníamos casi 14 trillones todavía de pies cúbicos. Y al ritmo que aumenta el consumo, más o menos estamos consumiendo 0.4, 0.5 millones de pies cúbicos al año. O sea, cuánto para... Lo que tenemos ahorita podría alcanzar para... Ustedes dividan 14 por 0.5, más o menos son 20 años más, ¿no? Más o menos, de gas. Entonces hay que pensar en las energías al futuro. Y una de las máximas fuentes de energía es el sol. El sol dice que un día de sol pleno a la Tierra equivale a un año de toda la generación de energía en el mundo. ¿Y cuánto producimos de energía? 0.17 por ciento de toda la energía del planeta. Saquen sus cuentas. Ustedes... Quiero contarles algo de la presa Hoover. Un ingeniero de minas fue presidente de los Estados Unidos. Allá por los años 96 al 30 le tocó el crash. Al final fue considerado quizás uno de los peores presidentes porque fue un crack mundial de la economía. Pero tuvo el gran logro de construir la presa Hoover, que lo conozco. Está en Las Vegas, en Nevada. Y en esa época, Nevada, esa presa, alimentaba energía a casi cuatro estados de los Estados Unidos. A Nevada, a Nuevo México, California y otro estado más. Hoy día esta presa solo creo que alimenta a Las Vegas. Porque Las Vegas, si alguien de ustedes ha ido un día, Las Vegas de noche parece de día. Las Vegas parece de día. Usted camina por Las Vegas parece de día porque hay un uso excesivo de energía. Eso es Estados Unidos, ¿no? Y acá nosotros en energía estamos todavía, pues, no hemos avanzado mucho. Como les digo, 1.250 o 1.300 kilovatros, hombre, años. No estamos en el rango para poder decir, oye, hemos avanzado. Y lo que ofrece hoy día, como este gobierno no pensó jamás en el desarrollo, porque solo piensa en regalar, habla de que ha dado tanto en Beca 18, en todos los programas asistencialistas, pero no pensó cómo generarlo. Porque hace años que viene acompañando la oferta y la demanda, ¿no? Siempre. Por eso les digo desde un inicio, cuando hace tres años decíamos, pucha, ¿qué hacemos? Hay que construir más plantas hidroeléctricas, más energía, porque si queremos avanzar más allá, nos va a faltar energía. Ahora nos sobra 50% de reserva. Ese es un insulto. Cuando lo normal dicen que debe ser entre 25 y 30%. Entonces, eso también nos llama la atención. ¿Qué podemos hacer con tanta energía? Debemos vender, pues. ¿Y saben cuánto cuesta el mercado energético? ¿Cuánto se vende todo el negocio eléctrico? Más o menos estamos hablando de 3.400 millones de dólares. ¿Y cuánto representa eso? Casi 1.5% al PBI. ¿Sigue siendo un negocio? Sí, sigue siendo un negocio. Pero el día que un gobierno venga y diga, carambas, vamos a reactivar la economía, reactivar a la mano lo que tenemos los proyectos mineros, y no lo digo porque soy minero, eso va a jalar otros proyectos industriales, plantas metalúrgicas, plantas de proceso, plantas industriales. Hombre, sí nos va a faltar energía. Si el Perú quiere avanzar, tiene que consumir más, no solo a 1.200. Y si quiere avanzar, tiene que consumir 4.000, 5.000, 6.000 kilovatts hora, hombre, año. Esa es la pura realidad. Entonces, el reto es cómo diversificamos esto y cómo hacemos llegar al último peruano, la energía. Entonces, el reto es producir en el futuro, hoy día hay un índice de performance de la matriz energética también, que el Foro Económico Mundial ya ha distribuido, que hoy día genera energía, tampoco puede ser así nada más. Hay que respetar el medio ambiente, el modelo de desarrollo económico y también, pues, el tema de la sociedad. Ha entrado ya al desarrollo humano. Y la energía hoy día está totalmente ligada al índice de desarrollo humano. O sea, que sin energía, seguiremos siendo pobres. Totalmente ligado. Ahí está en el índice de progreso social, está en el índice de pobreza multidimensional. O sea, que la energía es también base del desarrollo. Y probablemente, probablemente, también, el uso de energía será uno de los indicadores del desarrollo. No solamente el ingreso per cápita, cuánto ganas, para decir que si eres desarrollado o no, sino el acceso a la energía. Y no me dejarán mentir si alguien ha viajado a Europa, Japón. Yo viví en Japón. Y lo digo con toda claridad. He estudiado en Japón. Japón es uno de los países, es chiquito, pero totalmente energizado. He estudiado todas sus actividades, sus transportes, sus sistemas a base de electricidad. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que nosotros estamos en pañales. Y lo que quiero decir a ustedes, mis queridos amigos, es que la energía es muy importante. Ya les dije los indicadores principales, en todo lo que tenemos que hacer, energía, para mover un molino, para mover una hiladora, para mover algo, para mover una piladora, papas, para el proceso, va a darle valor agregado a cualquier cosa que queramos hacer, es energía. Va a faltar energía. Pero para ello el Perú es un país sagrado, es un país lindo. Yo he encontrado un estudio que el Perú puede producir 200.000 megawatts de energía hidráulica. Pero económicamente, 60.000 megawatts. Tenemos para generar 25.000 megawatts de energía eólica. Y en energía solar, igual. Así que, potencial existe. Inversionistas existen. Lo que hay que hacer es que hay que mover la máquina. Hay que generar movimiento. hay que crecer, hay que mover la industria, no solamente la minería, hay que mover la agricultura, hay que mover, hay que mover el turismo. ¿Por qué no apuntamos al turismo? El turismo dirá, pero ¿qué tiene que ver con la energía? Sí, señor, tiene que ver. El turismo, yo digo, 10 millones de turistas en pocos años. No nos contentemos con 3 millones. Para el turismo hay 3 condiciones nada más. Infraestructura, seguridad y servicios. No nos contentemos con 3 millones de turistas. Tranquilamente, si damos las condiciones, en pocos años podemos tener 10 millones de turistas. porque monumentos históricos, pasado, lo tenemos. O sea que las fuentes de la economía para el Perú, para echar a andar, están ahí. Sino que los peruanos no nos damos cuenta. Muchos atacan a la minería, atacan totalmente a la minería, pero no. La minería que sigue siendo una actividad, desarrollemos otras actividades. Y no tenemos que hacer pelear a nadie. El agro igual. El agro tenemos que invertir 15 mil millones para irrigar 500 mil hectáreas más. Pero ¿qué falta? Energía. Yo les decía a los arequipeños hace poco, cuatro hidroeléctricas en Arequipa para invertir 2 mil millones. Ocoña, 500 millones. Molloco, 600 millones. Yuca y Yukta, que están relacionados al proyecto Majesivas. Oiga, podrían entrar 20 mil trabajadores de ahí. Amigos, el Perú es un país inmenso. Perú sigue siendo una tierra de oportunidades. Hagamos que camine el país. Necesitamos energía para ello. Y las energías no convencionales. La meta es 5%, todavía es poco. Hay inversionistas que quieren invertir. Hoy día he visto, hace poco he ido a Cupisni, que yo he sido gerente de cemento para Camayo muchos años. Me dio gusto. Inclusive he contado cuántos hélices. Había un bosque de hélices. Casi cuántos, no sé si no me equivoco, 80 megas hay ahí de capacidad instalada. Marcona, vienen otros proyectos. Energía no renovable. Y, no, energía renovable, no convencional. ¿No? El Estado sigue empujando eso en buena hora. En buena hora. Todavía es 5% para mis poco. Debería lograr para el 10% porque hay que seguir empujando porque eso es más amigable al medio ambiente. Ahora existe el índice de performance de matriz energética, donde no solamente es el modelo de desarrollo económico, sino ve también el problema del medio ambiente. ¿Cuál es el propósito de nuestro programa? es que generemos energía a bajo costo, amigable al medio ambiente y que abarque a todos. Mis queridos amigos, con esto he querido decirles, me hubiera gustado preguntarles unas cosas, pero está en el Internet, yo lo publico en mi presentación, es clarísimo, tenemos clarísimo de cuánta energía necesita el Perú y si quiere avanzar. Y un día que el Perú avance, toda la capacidad instalada va a quedar chiquito. Sino que ahora sobra porque aparentemente alguien dijo, caramba, todo está bien, acá no pasa nada, hoy día no sobra energía. Pero si el Perú siguiera avanzando en una velocidad de crucero, eso todo lo que tenemos, no bastaría. Señores, 1.250 kilovatros por hombre a año nos hace un país de los peores. Consumamos más, pero ¿cómo vamos a consumir? Produciendo. El único vehículo eficaz hacia el desarrollo es la producción. Y nadie habla, nadie, se lo digo, hoy día queda grabado, de cómo generar recursos. Todos dicen, ¿cómo vamos a repartir? Vamos a aumentar acá, vamos a aumentar allá. No, eso no es el tema. ¿Cómo vamos a generar los recursos? Y nosotros tenemos la clave. ¿Dónde está para recursos y dar trabajo a millones de peruanos que no tienen trabajo? Gracias. Gracias. Agradecemos al ingeniero Rómulo mucho por su disertación. Y hay que comentar algunos aspectos que él ha mencionado, como dice que tenemos un 50% de reserva cuando lo normal es tener 30%. Es verdad eso. Sin embargo, si la reserva es tan amplia y no sobra energía, ¿por qué los precios de la electricidad siguen subiendo en vez de bajar? Si el precio del petróleo está bajando, sin embargo, el precio de la gasolina se mantiene en su mismo nivel. ¿Qué está sucediendo? Y hemos invitado por ello al doctor Pedro Gamio para que dé algunas respuestas a los desafíos que tendría el nuevo gobierno en el tema energía. El doctor Pedro Gamio es magíster, ha sido viceministro de Energía, como ya lo mencioné anteriormente, y es un ferviente impulsor de las energías limpias y de las nuevas tecnologías. Nosotros estamos de acuerdo con que el Perú crezca energéticamente, pero debe hacerlo con eficiencia energética, porque crecer sin eficiencia es hincharse. Y yo creo que el doctor Gamio ha impulsado durante su gestión esos nuevos conceptos, esos nuevos temas, y estoy seguro que él nos dará un pantallazo general de los desafíos. y luego invitaremos y agradecemos la deferencia y la presencia de la doctora Mercedes Araos, así como de Rómulo mucho, en esta reunión lo que dice mucho de la seriedad con que estos partidos vienen encarando el tema del desafío energético. Adelante, doctor Perú. Gracias.